Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis Arbizu y el día de hoy les tengo una exclusiva con Ale Calvete. ¿Cómo estás Ale? Oigan, Ale... Un poco, es un poco temprano, pero así es la vida. Hay que madrugar. Al que madruga, Dios lo ayuda. Cafecito en mano y así. Muy bien. Cheers. Cheers. Oigan, Ale es modelo, compositora, cantante, tuvo una etapa de conductora y hace mil cosas más. Entonces nos va a platicar Ale... Todo. Es una todóloga. Y nos va a platicar un poquito cuál es el proceso para componer una canción, que ahorita estás como más metida en la composición. Ajá, en la música. En la música. ¿Cuál es el proceso para crear una canción? Pues, realmente no hay un proceso como para hacer una canción, porque hay veces que puedes estar muy triste y te nace en dos minutos o en diez minutos. O hay veces que batallas mucho como para que te llegue la inspiración, ¿no? Hay días que yo digo, Dios mío, mándame por favor las palabras para escribir. Pero generalmente, pues es lo que te nazca, ¿no? Y por ejemplo, cuando haces la melodía, ya sabes qué es lo que vas a... o sea, qué tipo de canción va a ser. O sea, si es melancólica o si va a ser alegre o te vas llevando conforme va fluyendo él. Sí, te vas llevando. O sea, obviamente tienes en tu cabeza que es un esquema, o sea, que va el esquema de la canción de verso, precoro, coro, todo eso, ¿no? Ya te... cuando vas haciendo la melodía ya lo traes en mente y no cantas así a lo güey. Pero, pues no necesariamente tienes que pensar en que esta va a ser triste, nada más piensas en... Bueno, yo en lo personal pienso en, no sé, en algún sentimiento y lo que me lleve la canción. Pero también eso varía porque, por ejemplo, obviamente conocen Despacito, ¿no? Sí. Y originalmente era una balada. Despacito. Ajá, una de las cuaturas es Erika Ender, que es muy, muy... una compositora excelente. Y fui a un evento de YouTube para compositores, entonces la cantó ahí y la cantó en balada y todo el mundo como... Que eso seguramente muchos no lo saben, o sea, yo no lo sabía, que Despacito era una balada. Sí, yo tampoco lo sabía hasta que la escuchamos y es padrísimo porque te puedes dar cuenta que todo lo puedes cambiar. O sea, Despacito pudo haber sido, no sé, ranchera, o se pudo haber quedado en balada, pero no hubiera sido... no hubiera tenido el mismo... El éxito que fue ahí. Exacto. Y que sigue siendo. Ajá, y que sigue siendo. Oigan, y hablando de que Ale ha sido modelo para ciertas cosas, miren acá nomás. Tengo una revista en la cual... ¿Por qué la tienes? ¿Qué te gusta? O sea, ¿te gusta más la música que el modelar y que el posar para una cámara? Pues es que la música me ha gustado desde chiquitita. O sea, desde que tengo memoria canto y escribo en mi diario y así, pues de chiquita componía, pues medio mal, ¿verdad? Obviamente. Pero siempre me ha gustado mucho la música. Y modelar también, se me hace algo súper divertido. O sea, me entretengo un chorro y me divierto, pues siempre cuando hago esas cosas, pues es contigo. Ajá. Y es padrísimo. Oye, Ale, este, tengo una dinámica para ti. Andrea ha estado tomando clases de guitarra. Mientras Andrea va tocando la guitarra, ella nos va a ir diciendo palabras. Palabras al azar, puede ser cualquier palabra. Y nosotros tenemos que ir componiendo una canción con la melodía de Andrea. ¿Los dos juntos? No, tú primero, yo después. O sea, palabra por palabra. Ok. Entonces, ¡Andy! ¡Ven! ¿Ya, Andy? Ya, Andy, ven. Un aplauso para Andy. ¡Bravo! Pues listo, vamos a empezar con esta dinámica. A ver quién es más fregón para la composición. ¿Sí, Ale? O yo. Ta-ta-ta-tan. Leche con pan. ¡Listo, Andy! ¡Listo! Cinco. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Empiezas tú? Tú primero. Ok, a ver. Palabra Andy. Eh... Refri. Hoy me fui al refri a sacar una malteada porque después de la fiesta se me enfrió la cabeza. Está abierto. ¿Qué pasa? Ok, ahí estamos calentando. Todavía hay como... A ver, vázale. A ver, enséñame. A ver, ahí. Jabón. ¿Jabón? Jabón. Hoy me bañé con jabón, me lavé la cara, pero no sabía qué más decir. Por eso le di una cachetada. Ay, ¿qué le sabes, oye? Te va ganando. Sí, me va ganando. Ok. Va, a ver, otro. O sea, me diste una palabra muy difícil. Refri es una palabra un poco complicada. A ver, va. Yo soy principiante. Hermana. Y va viajando por... A ver, no. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Una, otra, otra. Ay, pobrecita Andy. Hazlo así. Híjole, me está ganando Andy. Ponme una más fácil. Novia. El sábado viene una boda. La boda de mi novia. No se casa conmigo. Se casa con otro galán. ¡Ah! 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 ¡Bravo! Es perfecto. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Mera coincidencia. No crean, no crean que es cosa de la vida real, ¿eh? No, nada. A ver, vale. Última para Ale. Ok. Mira mi dedo. ¿Para aquí? Sí, yo igual, mira. Ay, qué cierto. Tengo callitos. Cájete. Cájete. Una, dos. Café. Ayer tomé café por la noche y no pude dormir nada de nada. Hoy me levanté con cara de macrada. Bueno, definitivamente ganó Ale. Un aplauso para Ale. Sí le sabes, muchachos, sí le sabes, sí le sabes. ¿Te juro porque no? La próxima estrella de México, compañeros. Y yo también. Y Andrea también. Para Wame. Muy bien. ¿Opinen qué tan bien toca la guitarra, Andrea? Toda una profesional. Ya la va a contratar Ale para sus tocadas, ya sé. Claro. Claro. Oigan. Y para terminar con este show, Ale nos va a tocar una canción y nos va a cantar. Ale. Aplausos. 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 Cuánto dolor No sé si olvidar o esperar No sé si está bien o mal Te quiero y me quieres Quedaron pendientes Que cago en la mente Me duele, entiende Que no sé cómo deshacer La magia que me hiciste A ver, recuerdo algo extraño En sueños que abran los ojos Es un alma en la noche a dormir Toda una profesional No había escuchado esa canción Es que es nueva Qué increíble, me gustó un buen Gracias ¿Cuándo la sacas o qué? Pues, pues, todavía no sé Todavía no sé, pero pronto ¿Alguna dedicatoria o algo así? ¿Cómo nace esta canción? Pues nace, obviamente, por desamor, ¿verdad? Por desamor O sea, si quieres que ponga nombre y apellido No, pues no Aquí ya con la red, si sales abajo No, no Pues muchísimas gracias, Ale Por compartirnos tu música Gracias a ti por invitarme Este espacio que es tuyo Gracias Muchachos, Ale Calvete Redes sociales, Ale ¿Dónde la gente te puede encontrar? Eh, me pueden encontrar en Instagram En Facebook y en Twitter como Arroba Ale Calvete Perfecto, pues síganla muchachos Porque aparte de guapa, talentosa Gracias ¿O no, Andy? Muy talentosa También pueden seguir a Andy Andy, redes sociales Creo que no se la sabe Pero se las ponemos acá Pues muchísimas gracias, Ale Muchas gracias, compañeros Por vernos Bye 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 Bye